Hola chavales, acabo de llegar a Narita. Vaya cara que llevo de sueño de demacración máxima después de 14 horas de vuelo aquí. Ya estoy aquí en el tren dirección Tokio. Como podéis ver el tren se aprecia que es bastante como los dibujos animados. Aquí tenéis la típica publicidad y ahí como podéis ver habían mangas ya y cosas de estas. He visto las famosas máquinas expendedoras había por un tubo. Voy a volverme loquísimo aquí. Este sitio va a reventarme. Ahora de inglés no hablan una puta mierda. No tienen una mierda de hablar inglés. En fin, vaya cara de demacración máxima. En fin, he cortado otro vídeo luego más random. Hasta luego.